Sirvan, pues, estos 200 años de la Secretaría de la Defensa Nacional para reafirmar su compromiso de servicio con la patria, su lealtad a las instituciones nacionales y al pueblo de México, su respeto a los poderes de la Unión y su respaldo total al gobierno de la República legalmente constituido. La Secretaría de la Defensa Nacional de nuestros días es una institución sólida y renovada, garante de la estabilidad nacional y comprometida con las mejores causas que encuentra en su personal y sus valores la mayor fortaleza. Una institución con identidad que valora su propia historia, ligada íntimamente a la del país y trabaja en el presente para que México se siga transformando con la convicción de que se está forjando un mejor futuro para las nuevas generaciones de mexicanos. Enhorabuena a la Secretaría de la Defensa Nacional por estos 200 años de esfuerzo y entrega, 200 años de valor y disciplina, 200 años de honor y lealtad, 200 años como uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, 200 años al servicio de México. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!